¡Hola! Soy Emilia y hoy vamos a hacer una receta típica de México. ¿Y de qué se trata? Son tortillas de maíz con queso derretido y guacamole. Suena delicioso, pero ¿qué es el guacamole? Mejor te explico después. Yo lo puedo hacer. Necesitamos una tortilla como esta, quesito, un tomate pelado como este. Limón y palta. Y también necesitamos sal y cilantro picado. ¿Qué hacemos primero? Primero es siempre lavarse muy bien las manos. Primero lo primero. Hay que moler la palta. Como esto. ¡Pum! ¡Uhú! ¡Seca! ¡Fuerza de chef! Ahora hay que hacer el guacamole. Es como decir guácala. No, puede ser una comida tradicional mexicana. Tiene nada más respeto. Y nos tiene que quedar algo así. ¡Tarán! Y ahora el tomate. Ok. Vamos. ¿Tú sabes picarlo? Sí, pero si ustedes no pueden, pueden pedirle a un adulto. Cuidado con el cuchillo. ¡Mmm! ¡Delicioso! Algo así nos tiene que quedar. Harto tomate para que nos quede con un sabor delicioso. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Sí! ¿Y ahora? Un poco de sal. Muy poquito igual. A ver. ¡Mmm! Y ahora yo le voy a echar un poquito de cilantro picado. Ahí. Un poquito. En México ocupan mucho limón para estas recetas. ¿Y para qué? Para el que le dé un sabor mucho más intenso, mucho más rico. ¡Mmm! Entonces, le vamos a echar un poquito. ¡Listo mi guacamole! Así que ahora hay que hacer la quesadilla. ¿Qué necesitamos? Simplemente agarramos una tortilla como esta. Le ponemos queso. ¡Mmm! ¡Me encanta el queso! Esa repreta, muy fuerte. ¿Y ahora? Al microondas. ¿Cuánto? Máximo un minuto, porque... Pero igual hay que estar viéndolo. Lo ponemos en... ¿Fuerte? Un minuto. ¡Listo! Justo en su punto. A ver, ¿se habrá derretido? Creo que sí. Sí. Y ahora, a probar. Así. Mucho guacamole. ¡Mmm! ¿Le podemos poner algo más? También le puedes poner ketchup o cilantro. Mi mamá le encanta el cilantro. ¡Órale! ¿Y tú? ¿Te atreves a hacerlo? ¿No? ¡Fuerte los cielos! ¡No te has sentido! ¡Fuerte los cielos! Stechenlo! ¡Fuerte los cielos! ¡Fuerte los cielos! ¡Va! ¡ GET Nemo! ¡Va p Qui Sant Reina! ¡Va p Qui Sant Reina! ¡Va pít medicina se sabe! ¡Va p. vop ch Ana para t ... ¡Va p Qui Sant Reina! ¡Y pensé! ¡Va a garméали! Gracias por ver el video.